Cajamarca, yo conozco todo el país casi, casi todito, con sus distritos, con sus caseríos, con su pueblo más pequeñitos, de verdad, he compartido platos típicos en lugares donde existe la humildad, tremendamente, y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias Cajamarca, muchas gracias Baños, arriba las mujeres señores. Yo quisiera que hagan la bulla, una bulla para Raúl Arquínigo. No, 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 ya se molestó, yo no sé, que se vaya Raúl o no, que se quede, que siga cantando. ¿Dónde está la bulla para Raúl Arquínigo? Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a hombres y mujeres, solteros y solteras. Vamos rapidito nomás señor, porque si no, la hora no gana. Wilfredo Asensios, perdóname si alguna vez fui malo contigo, lo cantamos, ¿no es cierto? El envenenado, también, ¿se acuerdan o no? El envenenado, veneno para olvidar. León se chuque, ¿no? Muchas gracias, salud. Por favor, ¿con quién tengo el gusto de brindar? Violeta Fernández, bañosina, ¿no? ¿Bañosina o no es bañosina? Salud, mamita linda. Perdóname. Salud. Saltando, 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 la palma, la palma hacia arriba. Saltando, 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 la palma, la palma hacia arriba. ¿Cómo cantamos? Perdóname si un día te falle, perdóname si te quise llorar. Amor, 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 amor. Y mi corazón arrepentido está, perdóname, volvamos a empezar. Chin, chin, chiquitudio. Comprende, niña, mi error de juventud. Perdóname, no te vayas, amor. Recapacita, no me dejes tan, sí, abrázame, volvamos a empezar. ¿Dónde están las familias Ocas? Las familias Ocas. Con amor y sentimiento. ¿Dónde está Aldo Cusco, que no lo veo? Saltando, 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 la palma, la palma hacia arriba. Saltando, 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 la palma, la palma hacia arriba. Perdóname si un día te falle, perdóname si te quise llorar. Amor, 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 amor. Y mi corazón arrepentido está, perdóname, volvamos a empezar. No seas orgullosa, perdóname. Comprende, niña, mi error de juventud. Perdóname, no te vayas, amor. Ella abusó de mí, perdóname. Cierra y capacita, no me dejes tan, sí, abrázame, volvamos a empezar. Eso. ¿Y qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez darte mi vida o serte clavo, mi amor. Sabrositos. ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez darte mi vida o serte clavo, mi amor. Palmas y palmas, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los hinchas? Raúl Arquírico. Arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba. Hay, 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 hay. Para la familia Ocas. Ahí está la familia Ocas. La familia Ocas. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia Ocas. Vuelta, 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 vuelticita. Vuelta, vuelta, vuelticita. Para Villanruin, Valdini, Deni. Toma, 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 toma Ese pasito Raúl, Raúl, ese pasito Raúl, Raúl ¡Salud, chispita! Buena, chispita La palma arriba, los brazos arriba, solteros arriba, con ganas, con ganas El dos es la voz, el dos es la voz, el dos es la voz A la alcaldía, baño del Inca Hoy Osber, Osber Valera A mí siempre me da un gusto Porque siempre estamos con el ganador ¡Eso! Arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¿Estamos ganando los hombres? A ver las mujeres Ahí está nuestro alcalde Con el pueblo, con el pueblo, eso es El pueblo es la voz de Dios Eso sí Con el pueblo, señora Que bailen todos, que bailen todos Estamos de fiesta, señores Y para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidarme, Carmen Voy a olvidarme de ti Por mi Sarita, que te voy a olvidar Y si tú no piensas mal ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Para olvidarme de ti Veneno voy a tomar Mentirosa Engañadora Me dijiste Que no tenía nadie más que a mí Pero para olvidarme de ti Veneno voy a tomar Eso Para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Y si tú no piensas mal ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? A ver, casas Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así Mi llanto pueda calmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor Ven a bailar Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así Mi llanto pueda calmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor Te gusta bailar Te gusta gozar Con Raúl vamos a tomar Una vueltecita y otra vueltecita Dale mamacita, dale, dale ¡Hey! 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 ¡Uy, freno chachas! ¡Con fuerza bañosina! Baño del Inca ya tiene su alcalde A partir de siempre para adelante ¡Eso! Toma, toma, toma El dos, el dos, el dos, el dos Arriba las banderas Arriba las banderas Arriba las banderas Eso ¡Muchacha! Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba, con ganas, con ganas. Y lo hacen a mujeres, a ver, mujeres, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba. Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, el dos, el dos, arriba, el dos, el dos, el dos, el dos. ¡Muchacha! 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 Oiga, 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 oiga Ya está asegurado Un llamadito por favor, al toque al señor Antonio Novoa Cuántas canciones nos faltan muchas Antonio Novoa, al toque al escenario, al costar el escenario te está buscando urgente Y mañana mismo me alejaré Pasado mañana donde estaré Y con el tiempo te olvidaré Aunque me cueste sufrir llorar, moré Aunque me cueste sufrir llorar, moré Para nuestro amigo la promotora del bosque Hay vida, hay vida Por ahí está la promotora del bosque, manda saludos a Raulito, gracias ¿Dónde está el lobo? Por ahí está el lobo, oye el lobo ¿Dónde está el lobo? Sango largo Arriba, arriba la cervecita Y sin duda alguna me extrañará Hey, hey, hey Al verte sola ya llorarás Háilame Y desde espera de devolverás Sí, sí, sí Pero en mi pecho ya no hay perdón, amor Yo, yo, yo No hay depresión para olvidarte más Muchas gracias Felicidades, Wilfredo Chachas Wilfredo Chacha, felicidades Éxitos y a trabajar, maestro Que Dios los bendiga a todos Cumplimos contigo, Wilfredo Chacha Y yo te di pues mi corazón En ti siempre es mi doña amor Pero tú fuiste la engre Tan solo buscando quien aproveche Ya vamos Y yo te di pues mi corazón En ti siempre es mi doña amor Pero tú fuiste la engre Tan solo buscando quien aproveche Ya sabes, el 7 de octubre Mano firme A marcar el 2 Por más obras, por más desarrollo Una foto con Richie Ahí está Richie Gracias Richie Una bailadita, una bailadita Buena Richie Ya Richie, ya Richie Ya Richie Que baila Richie Ramos Ahora que baila Richie Ahora que baila Richie A ver, un llamito Antonio Antonio, por favor, Urgentes Salmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba Es 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 promptly Juana Richie Zapa ¿Y qué diciendo qué pensando que estás levantando con ese tonto sin percuncia. Y qué diciendo, qué pensando, que estarás bailando con esa placa sin percuncia, que no vale nada. Con ganas, con ganas, chiquita bonita. Bajó, bajó, bajó. Ya Richi, bájate Richi. A ella, a ella. A ella, a ella. Ya, ya, ahí nomás ya. Ya, ya, ya cuicito bájate. ¿Dónde está Antonio Navarra? Llegó el lobo. Acá está. Manuel Cuspici, Iván el lobo. Arriba, arriba. Sí Claro lola no lola no